Se presenta Alberto Barros Titán de la Salsa en el Carnaval de Paraíso. Paraíso Tabasco, México a 12 de febrero de 2013. Con la finalidad de llenar de alegría al pueblo, continúa el Carnaval Paraíso 2013. En el octavo día de fiesta se presentó el cantante internacional Alberto Barros, acompañado de su orquesta de músicos, para deleitar al público asistente con su tributo a la salsa colombiana. El espectáculo que inició a las 11 de la noche, cumplió con las expectativas de miles de jóvenes y adultos que disfrutaron del baile con temas como la cita, en Barranquilla me quedo y el perfume de París. En el evento el edilizo entrega de un reconocimiento al artista por su participación, en el Carnaval y además, remarcó que este es el inicio de lo que será su administración, porque vienen más cosas buenas para Paraíso. El primer regidor expuso que nada lo detendrá en su propósito de trabajar para impulsar el desarrollo turístico y económico del municipio, porque la finalidad es que los ciudadanos recobren la confianza en sus autoridades y se integren a los esfuerzos de su administración, para transformar la realidad con la convicción de que Paraíso se lleva en la piel coma a punto. Al término del concierto musical, el alcalde en compañía de la presidenta del DIF municipal, regidores y funcionarios del ayuntamiento, realizó recorrido entre el público que ya lo esperaba, para expresarle su aceptación por el evento artístico, en medio de saludos, abrazos y deseos de éxito en su trabajo como presidente municipal.